Atrás dejamos el puente, primer programa del mes de mayo y aquí continuamos para ofrecerles la actualidad de la fiesta grande de nuestra ciudad. Parece mentira, mes de abril, que acabamos de terminar, primeros días del mes de mayo y se amontona en nuestra mesa de redacción multitud de convocatorias y noticias que se han producido en los últimos días y actos que se van a llevar a cabo a lo largo de las próximas semanas. Vamos a contarles toda la actualidad en esta primera parte del programa Más Carnaval del 2 de mayo de 2017 pero en la segunda parte vamos a contar con la presencia de José L. de los Ríos Núñez, presidente de la nueva Asociación de Carnavaleros en el puerto de Santa María. Vamos a hablar de muchas cosas del carnaval portuense y nos va a adelantar también su regreso al concurso de agrupaciones. Eso será dentro de unos minutos. Nosotros arrancamos con la actualidad. Más Carnaval del 2 de mayo de 2017 Y nos arrancamos este espacio carnavalesco con este boleto informativo que les cuenta todo lo que ha dado de sí la actualidad de la fiesta grande de nuestra ciudad. Un nuevo coro para el COA de 2018 con nombres de autores destacados que se suman a esta iniciativa. Le contamos todos los detalles en esta noticia que abre hoy nuestro programa de carnaval. Antonio Procopio y Fernando de la Flor lideraron por última vez un coro en el concurso de 2016 con Capitanes del Sur. Tras un año de ausencia, implicados ambos en otros menesteres, regresan juntos en un nuevo proyecto para el COA 2018. TIEMPOS MODERNOS es el nombre elegido para esta nueva formación que contará con la autoría de letra de Miguel Ángel García Arguez y Antonio Procopio Baizán y música de Constantino Tobar Verdejo. Todo ello bajo la dirección de Fran Oliveros, procedente del coro de Sanlúcar. La representación legal de Fernando de la Flor, que este año participó en la cuerda de segundas del coro por Andalucía. Para la formación de este nuevo grupo, en el apartado de componentes, se realizarán pruebas vocales e instrumentales en la Casa del Corista, los días 5 y 6 de mayo, de 8 y media a 10 y media de la noche. La puesta en escena, diseño de tipos y atrezo de este coro serán desarrollados por Arte Vida Factory y Sonido 5. Y más actualidad del mundo del tango. Bueno, el coro de Kiko Zamora, que es la primera agrupación de esta modalidad, que da a conocer el título con el que van a participar en el COA 2018. El nombre elegido, Los Keus, letra nuevamente de Antonio Segura y Felipe Marín, la música del propio Kiko Zamora, la dirección que estará de nuevo a cargo de José Luis Campo. Este año, este coro fue cuarto finalista con Arría, la canna. Bueno, y hablamos no solo de la categoría de adultos, sino también de los más pequeños de la fiesta. Vamos a ir anunciando también los nombres de las agrupaciones que van a participar en 2018 en las categorías de infantiles y juveniles. Pues lo hacemos con un primer premio de la modalidad de comparsa. Las batallitas del Rey Sebastián, primer premio de Robert Gómez, de Juan Pérez Casado, conocido como Juan el Blanco. Ambos van a ser autores de la próxima agrupación que participará con el título de Aquí nos despedimos y que contará nuevamente con música de Raúl Cabrera y el Paso Doble de Paco Rosado. Este año, recuerden, las batallitas del Rey Sebastián, primer premio que actuaban en la gala de Lo Mejor de Lo Mejor, interpretando coplas como esta de Al Agüita Fresca. Mi corazón, mi vida y mi verdad, y pongo en la almantera cuando en tono vi cantar. Ay, taza de plaza, traigo la agüita fresca para que tú la pruebes. Dime quién quiere un vasito, dime quién quiere la nieve. Ay, ay, llévame por tu calle, déjame que pregone, por la plaza de las flores, por cruz verde y callejones. Yo te traigo de la sierra un cantarito de alegría, me la cambio por las ares de tu bahía, por la arena y por la espuma de tu mar. Bebe mi agüita fresca, bebe mi agüita pura, que yo moriré bebiendo coplas de tu carnaval. Hemos querido dejar hasta el final esta copla considerada por muchos uno de los himnos de la cantera, una agrupación de la peña de nuestra Andalucía dirigida por Antonio el Piojo. Ven en imágenes esas batallas de copla que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos carnavales, no durante la semana de carnaval. Pues bien, tenemos que hablarles de una iniciativa que está en marcha y que en la jornada de ayer adelantaba un diario de Cádiz en una noticia publicada por el compañero José Manuel Sánchez Reyes, trofeo de copla. Parece que el ayuntamiento trabaja en preparar una especie de batalla de copla o regata de copla, como están viendo en imágenes que se celebró el sábado de la gran regata el año pasado, el verano pasado, pues para suplir la fiesta de las barbacoas del trofeo, que como bien saben, ya el Pleno Municipal aprobó el viernes 27 de mayo de 2016 la eliminación de las mismas. Bueno, pues parece que el ayuntamiento está trabajando en ofrecer una alternativa con diferentes actividades lúdicas, de ocio y culturales, y entre ellas pues estaría la presencia de las agrupaciones de carnaval. 14 finalistas que actuarían en diferentes escenarios instalados en el paseo marítimo de nuestra capital, coincidiendo con la gran final del trofeo Ramón de Carranza, una gran final del trofeo que todavía desconocemos puesto, porque no tenemos todavía fechas de celebración del torneo deportivo gaditano. Lo que sí parece y está claro es que se quiere apostar por la presencia del carnaval de estas agrupaciones. Si hubiera alguna agrupación que no tuviera oportunidad de cantar por otros compromisos adquiridos anteriormente, pues se llamarían a otras agrupaciones semifinalistas que quedaron a la puerta de la gran final. Desde el ayuntamiento, fuentes municipales nos dicen que no hay nada oficial todavía, pero que se está trabajando en ello. Probablemente se repiten imágenes como la que estábamos viendo hace unos instantes. Nos vamos a ir hasta el patio del Colegio de la Salle en San Fernando. Guardamos en nuestra nevera, debido al especial que les ofrecíamos, resumen de la gala de lo mejor de lo mejor, dos actos celebrados durante el pasado fin de semana 22 y 23 de abril. Uno de ellos, el festival organizado por Afana San Fernando. Esta es una pequeña crónica de lo que dio de sí, perdón, este festival en la isla de León. Objetivo cumplido por Afana San Fernando en el festival celebrado en el patio del Colegio de la Salle de la Isla de León, en el que se revivió una jornada del falla con algunas de las mejores agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Por un lado, el colectivo, que tiene como propósito la atención integral de las personas con discapacidad intelectual, consiguió vender todas las entradas dispuestas para la ocasión, un total de mil localidades que se agotaron días antes de su celebración. Y por otro, gracias a la participación desinteresada de los grupos y a esta respuesta del público, el ingreso de una importante cantidad económica para invertir en material necesario para llevar a cabo su importante labor en este centro de la calle Juan Sebastián Elcano. Gran jornada carnavalesca que arrancó a las seis y media de la tarde con la chirigota de Manolo Santander y José Manuel Sánchez Reyes, los de Cádiz Norte, y la presentación de los compañeros de Canal Sur, Modesto Barragán y Manolo Casal. El cartel de la velada lo completaban las chirigotas, mi suegra, como ya dije, los pastelitos, no te vayas todavía y pa' religión la mía, las comparsas la eternidad, el ángel de Cádiz y obedece la última flor. Además de la chirigota callejera de Manolo Morera, los caranchoas. Las coplas sonaron en este lugar hasta bien entrada la madrugada, con gran ambiente durante más de seis horas que duró el espectáculo, con coplas de algunos de los mejores repertorios del COA 2017. Con sabor a chirigotas, nos vamos, nos vamos, nos vamos por el norte, con sabor a chirigotas. ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecimientos a los voluntarios y las agrupaciones que estuvieron presentes en este festival. Felicidades a sus organizadores. Nos vamos hasta la Peña Flamenca, la Perla de Cádiz, porque le vamos a ofrecer un pequeño reportaje de lo que dio de sí, la entrega del premio Cajonazo que otorga la tertulia de Doña Frasquita. La Peña Flamenca, la Perla de Cádiz, acogió un año más la entrega del premio Cajonazo, otorgado por la Peña a la tertulia de Doña Frasquita. En su 32ª edición, los socios de esta entidad decidieron por unanimidad conceder esta distinción a la comparsa de Tino Tobar, el Ángel de Cádiz, que ofreció parte del repertorio de este año y de las agrupaciones más recordadas de este compositor, a un buen número de aficionados que se acercaron a la entidad flamenca. ¡Gracias! Una dama, una lady del sur, la madame de occidente, Tratulada con la luz inmortal que ilumina a su gente, baila ahora de alma flamenca que saca de guicio, una cuerda, pega de una diva, mito fenicio. Y heredera del cante de Siano y Enrique el meguizo, del cumple de su peña y su barrio, el compás de un tanguillo penitente, que cría su culpa todos los viernes al grito, su fernando, piñones, su muelle y al carranzando domingo, con su tarta en la frecina, su cañón y su bella escondía, su amor adolescente, de las manos por la villa, con su puente y su bahía, su puerta a tierra y su avenida. ¡Gracias! Y sus noches de verano, su beso en la damela, de un cielo tiritando, en el reflejo de la caleta, de la caleta, con sus murallas enciernes, cabalga la locura, de tantos como hay que le imaginan de plata pura, de plata pura. Su viento de levante, su plaza de las flores, su fiesta de dos santos, sus pescadores y sus pregones. Y siendo ella tan bella, siendo mi mar y mi estrella, siendo mi cuna y mi casa. ¿Cómo puedes criticarte, amigo del alma? Y yo vuelvo a ponerle el nombre de CAI a los apellidos de nuestra comparsa. El presidente de la tertulia de Doña Frasquita, Luis Frade, ejerció como presentador del acto y a su vez, en calidad de secretario del jurado, dio a conocer algunos de los motivos por los que este año se concedía a esta agrupación esta distinción. Este año es verdad que ha sido un año, muchas veces nos pasa, que cuando damos un premio cajonazo nos cuesta mucho trabajo aceptar o dar el premio, porque hay veces que se ven muy claros desde el principio y otras veces no se ven tan claros. Este año, posiblemente es de los años, todo el mundo está de acuerdo, incluso ellos mismos, que es un año que el cajonazo no se ve muy claro. Entonces, la norma nuestra desde hace ya mucho tiempo, porque al principio del cajonazo, quitando los que eran muclados, eran por votaciones populares de la gente. ¿Qué pasaba? Que había gente que llevaban votos a Mansalva y al final nosotros teníamos que reunirnos a la peña y decir que yo, esto no puede ser, tendríamos que dárselo a que realmente era. Bueno, pues desde hace muchos años para acá lo decidimos los socios de la peña. Normalmente presentamos una terna, este año la terna ha sido la sirvota del canijo, que como he dicho antes, nunca me acuerdo cómo se llama, ya ha llamado este año, la azotea y ellos. Y mayoritariamente, yo creo que con ningún voto en contra, los socios de nuestra peña decidieron que fueran ellos. Por eso ellos están hoy aquí. Frade ofreció la estatuilla realizada por el artesano Fernando Benítez Nando al director de la comparsa José Otero, quien compartió la obra con alguno de los hijos de los integrantes de su agrupación, entre ellos su hijo Iker. Las coplas de esta comparsa con tanto duende siguieron sonando sobre el escenario de la peña flamenca La Perla de Cádiz. Si volvieras donde fuiste a nacer, a tu barrio de siempre, Si volvieras, estarías tu niñez y querrías conocerte, que habrás sido de todos sus sueños quimera de patrio, que habrás sido de su juramento de niño de patrio. Y allí mismo verás la pelota y querrá ir con ella. Y volver a los juegos de mano, y en la casa puerta, a ese vertigo de libertad, al bajar la escalera, que tu madre ha dejado que salga, porque estaba de fuera, a esos barrios de patria, donde mandan los que están más lobos, donde te enseñó la vida, a vivir entre los lobos, a esquivar las zancadillas y a ver las lágrimas de reojo. Picasso en las paredes, profeta de los barrios, pintadas en los muros, la lucha obrera del vecindario, del vecindario. Las quinceañeras en cero, tirando la toalla, y siempre hay una esquina, donde te enseñan a ser pirata, a ser pirata. Los barrios son lesiones, lesiones para siempre, y aunque sus calles cambien, lo que no cambia nunca es su gente. Y de cualquier sea tu barrio, de Cádiz, Londres o Roma, te criaste a su amigo, quien te llevó en esta vida a ser lo que has sido. Y por eso te digo que cuando me muera, no iré al otro barrio, que yo me iré al mío. Pendiente nos quedaba esta entrega de la distinción, el premio Cajonazo del Carnaval 2017. Pues bien, ese fin de semana, la chirigota del canijo que viajaba hasta las islas afortunadas, una estancia de cuatro días recorriendo gran parte de estas islas. Uno de los momentos más importantes y emotivos que se produjo en esta estancia de esta chirigota fue en Las Palmas de Gran Canaria, en una actuación en la que el canijo quiso cantar un paso doble al ganador del concurso de Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de 2017, Borja Casillas. Si recuerdan todos ustedes ese acontecimiento, esa gran final que hizo que suscitara una gran polémica dentro del entorno de la Iglesia Católica, ya que este concursante pues iba vestido, inspirado en la Virgen María y también en Jesucristo. Nosotros hemos conseguido unas imágenes gracias a la productora Acelera Producciones, que es la encargada de llevar a esta chirigota hasta las Islas Canarias. Nos quedamos con estas imágenes muy, pero que muy emotivas, tanto para el homenaje como para los integrantes de la chirigota del Cali. Señor, mi amor, usted perdone a aquel Drag Queen disfrazado del Virgen, y que a la Iglesia de Chico con él. Yo le comprendo que no son formas, que en una casa de un país libre salga una vida con plataforma. Yo le comprendo, no le hace gracia, tanta que iba a pasar esto cuando no había democracia. Y a usted derecho al mataleo y a pulmar a tantísimo ardeo. Es normal que usted lo vea una provocación, por lo bien que han tratado y siempre han recetado al casillo maripón. Y señor, mi señor, mi señor, me parece muy bien, que ponte una misa con tolocuras en desagradios. Que diga que es peor que el vuelo de esta ley, porque hay libertad y nadie le puede callar los labios. Abre por la tope y quédese a punto, y si es que le duele todo lo que hay mucho. Con tu fe otra vista, con todas sus casas, y mirar el bello que quiero por los niños que sufrieron, con locuras de la casa. Un paso doble inédito con el auditorio puesto en pie y entre los presentes. Ahí están viendo a Borja Casillas, ganador del concurso de Drag Queen, que es reclamado por parte del público para que se acerque hasta el escenario. Unas imágenes que nos cedían los amigos de Acelera Producciones. Borja no sabía que era grabado durante la interpretación del paso doble, pero reclamado por el público. Y Antonio Pedro Serrano, que pregunta dónde estará, pues que acude hasta el escenario. Ahí están viendo cómo ya bajan las escalinatas de este auditorio en esta letra realizada para la ocasión y el emotivo. Abrazo con el canino. El concurso, pues que recorrió todos los informativos de toda España después de la polvareda levantada al disfrazarse este gran canario, pues de la Virgen María y también de Jesucristo en este certamen de Copla. Imágenes inéditas y en exclusiva para el programa Más Carnaval. Vamos a continuar con más actualidad y ahora nos vamos a quedar con el cartel de agrupaciones que este año van a viajar al País Vasco. Dos chirigotas serianas van a representar al Carnaval de Cádiz, en Guipuzcoa en concreto, en Errentería. Por cuarto año consecutivo se celebrará un festival carnavalesco en el que nuestra cultura, pues vendrá representada en las voces de las chirigotas. No te vayas todavía. Tercer premio en el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Zaya. Y también pues con la chirigota, esta chirigota cae bien, que conseguían este año pues entrar de nuevo en la fase de cuartos de final del certamen de Coplas del Gran Teatro Zaya. Actuaciones que van a tener lugar en la sartén, en Errentería, en el Auditorio Nissen, un lugar donde ya han pasado agrupaciones como la chirigota del Lobe, la comparsa de Juan Carlos Aragón, Antonio Pedro Serrano, el Canijo, la chirigota de Boco y Rodicio, los Pachin o el Cuarteto de Javi Aguilera. Pues bien, este año les tocarán a la chirigota No te vayas todavía y esta chirigota cae bien. Y Santoña, también en el norte, en Cantabria, que se prepara para recibir las agrupaciones de carnaval, como ya es tradicional en el mes de septiembre, este año por partida doble. Acudirá invitada por la Banda del Cartón, organizadora de eventos carnavalescos y una de las agrupaciones más señaladas de Santoña, los días 1 y 2 del mes de septiembre. Pero es que este año por primera vez acudirá un coro hasta Santoña. En esta ocasión, invitado por el consistorio santanderino, se trata del coro de Fali Pastrana, que este año obtenía el segundo premio con el Batallón Fletilla. Carnaval por partida doble, coro de Fali Pastrana y David Fernández y la chirigota del bizcocho No te vayas todavía. Abre una botella del ron más caro, una mariscada, un puro habano y se desputa. Y es la carnavalesca solidaria la que se prepara para este viernes, que se celebrará en el Salón de Actos del Colegio de la Salesiana. Un festival que va a rendir honores a Antonio Martín, autor del Carnaval de Cádiz, que este año se retiraba sobre las tablas del gran teatrofalla al cumplir 50 años en el Carnaval de Cádiz. Este festival está organizado por la Asociación Mujer de Mantilla y se celebrará a partir de las 8 y media de la tarde con las actuaciones de la comparsa del propio Antonio Martín, Ley de Vida, el coro El Mayor Espectáculo del Mundo, Chirigotas Los Confundíos, las listas de boda, el Cuarteto de la Cantera. Seguimos dejando huella, primer premio y el primer premio de la categoría de adultos. El Cuarteto de Gago y compañía, lo que el viento se llevó. Las entradas para la gala, un donativo de 10 euros que pueden depositar y adquirir estas localidades en la propia sede del Grupo Mujer de Mantilla, que se encuentra en la calle Benjumeda, número 24, y en el propio colegio Salesiano, discos El Megui, Peña El Noray y bar Bohemia. Y una actividad más para este fin de semana. El viernes se va a presentar en Cádiz un documental que han realizado unos buenos amigos de Córdoba. ¿Quieren ver un adelanto y ahora les hablamos del mismo? Vamos a ver el tráiler. ¡Gracias! 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 Una productora cordobesa, Murrio, que nos cede estas imágenes para el adelanto que les vamos a ofrecer a continuación. Imágenes de seis meses, seis meses sobre el alambre, desde que el Noli interpreta por primera vez el paso doble al grupo. Llegan las letras, hay que ir al sastre, la puesta en escena, el estreno en el Gran Teatro Falla, cuatro actuaciones y el pase a la gran final. Imágenes inéditas que vemos hoy gracias a esta productora en este espacio carnavalesco. ¡Vamos a verlo! 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 El pase a la gran final de los equilibristas, un documental que se presentará este próximo fin de semana. Allí estará un equipo de Onda Caís Televisión confeccionando un reportaje y estaremos el martes para ofrecerles más imágenes inéditas como la que acabamos de ver. Bueno, todas estas convocatorias llegan a través de un correo electrónico a la redacción de este programa. www.carnaval.ondacadiz.es Pueden ponerse también en contacto con todos nosotros a través de nuestra cuenta en la red de Twitter, www.arrobaoccarnaval.es ¿Qué tenemos más argumentos? Dentro de unos minutos les hablamos del carnaval del puerto, de una nueva comparsa para el próximo concurso de agrupaciones. Será en unos instantes aquí en el programa Más Carnaval. No se vayan, familia. 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 No se vayan, familia.